¿Qué tal aquí con Yenari? Todos los adelantos de Drag Race México, segunda temporada. Y ya nos dijo quién ganó, a quién sacaron primero. ¿Qué? Me tocó, me tocó ser representante de Guadalajara. ¿Qué sorpresas se vienen para esa temporada? La verdad, mucho carisma, mucho fuck you, también mucho reto, porque creo que a la más dragas les hacen nomás de 5 minutos y nosotras no bebé, o sea, desde el primer episodio hasta el último, hasta donde nos toque llegar, son puros retos. Pues te puedo adelantar que la temporada está muy dinámica, que viene, hay mucho fuck you, bebés. Hay mucho fuck you porque la verdad las niñas no se dejaron en ninguno de los retos y que es una temporada como muy increíble, muy llena de talento y que pues estoy muy orgullosa de ser parte de esta segunda temporada. ¿Y cuál fue el reto que más te costó? Ay, el tiempo, bebé, porque la verdad creo que es arreglarnos a contratiempo, también estar listas, preparadas de pies a cabeza, tanto como de uñas, tacón, peluca, todo, bebé. La primera fue un putazo, pero los segundos putazos pegan más fuerte, bebé. Es lo que te iba a decir, o sea, ¿no se dejaron, sacaron la casa a las chicas? Sí, bebé, la verdad. Mira, ¿sabes qué siento? Que tienen una ventaja por sobre las niñas de la primera temporada, que es que al ver una primera temporada, supieron qué hacer, qué no hacer, cómo entrar y todo. Entonces vienen en esta temporada, duras, duras, duras y ya la verdad estoy muy contenta de ver eso. De los vestuarios, prepararlos, pensarlos. Sí, y luego aparte, pues viajarlos. Y nomás nos daban de que ciertos kilos para viajar y pues imagínate, tú quieres a veces llevar el carro alegórico y dicen, ay, es que no se puede. O sea, sí se puede, pero te pesan eso. Y es lo que a veces la gente no entiende. Mucha gente cree que en seis maletas puedes llevarte un carro y sí se puede. Pero lo que nos costaban a nosotros era el peso, porque si no medías literal con las medidas de maleta y el peso, te quitaban cosas. Oye, a ver, una cuestión. Tú ya habías sido consumidora, me imagino, de otras temporadas, de otras franquicias. ¿Qué cambió de tu perspectiva a la hora de estar dentro? La verdad que aprenden a valorar que eres primero humano y que eres un talento. Porque creo que en cuanto llegamos, la gente de producción nos dijo, gracias a ti nosotros tenemos trabajo y nos trataron como artistas 100%. Y aparte nos hacían ir, obviamente, al médico, nos hacían ir a terapia psicológica, porque creo que en otras plataformas no apoyan esa parte. O igual su proyecto económico puede ser más reducido, pero también como vas pasando capítulos, yo no sabía que nos pagaban. O sea, todo eso la verdad es muy padre, porque pues quien le toca llegar hasta la final, pues qué padre porque puede liquidar o gastarse o irse de vacaciones. Pero dije, ¿qué otro proyecto te hace eso? Pero la verdad, tanto como médico, psicológico, emocional y de persistencia, es mucho que ver el proyecto. Hasta pruebas ITS le hicieron a... Para que no hagas el regadero del bicho. Hasta me pusieron el lío por si quedaba embarazada. Claro, bebé. Invitadas, juezas, jueces, este, invitadas, que me puedas decir que ninguno bebe, porque tenemos un contrato, muñeca, te viste muy abusada, pero no. Pero yo. Pero la verdad, o sea, increíble. La verdad, los jueces, invitados, muy, 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 muy cool. Primer spoiler, Lucía Méndez. Así que, así como ella dijo, ¿dónde está mi luz? Allá nos dijo, por favor, tráiganme agua. Porque la chica se estaba muriendo y que le daba una tos tras tos. Y pues, allá se hizo el factor de que ya, por favor, apaguenme el clima. Creo que en general, tuvo una dinámica muy padre esta segunda temporada y pues, nada, quiero que la gente ya lo vea este próximo 20 de junio a través de Wow Presents Plus a las 8 de la noche y todos los jueves después de eso. Hello, people, soy yo, Yenery Bloom y les mando el qué bonito beso para Espectaculars. Bebés, yo soy Tiger Abbasu, reina del universo y co-host de Dragos México temporada 2 y le quiero mandar un beso a todos los amigos de Espectaculars.